¡Buenos días! Soy Dark Marvy y esto es Pokémon Inmortal Beta 2, Episodio 7. Bueno, en el anterior episodio nos quedamos en que teníamos que hacer que los generadores volvieran a funcionar para que la fábrica funcionase de nuevo y nos dijeron que estaba en la parte norte. Así que nos vamos a dirigir pues a la parte norte. Vamos a ir... ¡Uff! Primer combate del episodio. Un Tileau. Vamos a ver... ¡Nuestro PJ no debería tener muchos problemas! ¡Ataque rápido! ¡Fago de energía! Nosotros le vamos a hacer otro ataque rápido. ¡En este HUD no deja de llover! Seguimos subiendo, subiendo... Recordamos que aquí había dos que no nos dejaban pasar. ¡Vamos a hacerle un Tornado! ¡Un crítico! ¡Muy bien! Vamos a seguir adelante. Veamos que ya podemos pasar. Vamos a ver qué hay aquí. Esto parece que es la fábrica. ¡Silco! ¡Bienvenido a estas instalaciones! Si sigue hacia la derecha, llegará al ascensor. Y para cualquier cosa, no duden en dirigirse a mí. De acuerdo, un policía. Estamos utilizando las baterías para mantener algunos luces y el ascensor en funcionamiento. Pero no aguantará demasiado. Espero que no nos quedamos encerrados en el ascensor. Bueno, pues tenemos jefatura, fábrica y el bajo que nos estamos ahora. Vamos a ir primero a la jefatura. Muy bien, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a hablar con este señor. Mientras no tengamos electricidad, la fábrica tendrá pérdidas. Si las pérdidas se prolongan demasiado tiempo, podrían suponer incluso la quiebra de la empresa. Vale. Si te diriges hacia el norte, llegarás hasta el generador. Debes comprobar qué es lo que le pasa. Aunque creemos que alguien ha podido apagarlo. Muy bien, pues ya sabemos que nos tenemos que ir al norte. Vamos a la fábrica. ¡Oh! Se necesitan las llaves. Vale, pues entonces no podemos ir a la fábrica. No, no, pero hay que ir al bajo. Si no, no vamos a poder salir de aquí. Al bajo. Bueno, pues nos vamos a dirigir al norte. A ver qué le pasa a ese generador. Pues el cartel no dice nada. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Tenemos. Para la derecha y por la izquierda. Vamos a probar primero. Vamos a probar con un combate. ¡Uh! ¡Huminum! Sí, pero no tenemos que cambiar de Pokémon. Pues que yo recuerde, no he atrapado a ninguno de estos Pokémon. Ni a Leliva, ni a Jiggypunt, ni a Raph. No sé qué ha pasado, pero aquí me han aparecido Pokémon 2. Bueno, vamos con Rubi. Es increíble, te aparece un Pokémon que nos ha atrapado siquiera. Vamos a utilizar trinadoras de principio. Vamos a agilizar el combate. Vamos a utilizar un Megagotag. ¡Bah! Me ha paralizado. Un placaje. Vamos otra vez con placaje. Y un último placaje. ¡Ah! Estoy canalizado y no puedo atacar. Ahora, muy bien. Y ya hemos ganado. Bueno, pues vamos a ver esto de los Pokémon que nos han aparecido. Leliva no lo he atrapado. Además está a nivel 5. Jiggytooth no lo he atrapado y está a nivel 5. Y un Raph que tampoco he atrapado y está a nivel 5. Así que estos 3 Pokémon los mandaremos al PC, puesto que yo no los he atrapado. Y yo quiero formar mi propio equipo. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Uh! Ahí hay una Pokémon. Un Ekans. PJ le va a hacer un Tornado. Espero que no me envenene. Me baja la defensa. Pues vamos a estar... Y vamos a tener que cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Charmeleon. No me envenenes. No me envenenes. Me ha hecho un crítico. Pues yo creo que con un Arañazo es más que suficiente. Vamos a cambiar nuestro Pokémon de inicio. Muy bien. Ya está. Correcto. Vamos a seguir avanzando. ¡Uh! ¿Ya has escapado de la guardería? Pues no. No me he escapado de la guardería y lo vas a comprobar. Ahora bien. Tiene 3 Pokémon. Manda un Grimer. Vamos a utilizar un Asquash. Utiliza Fortaleza. Asquash. Sigue fortaleciéndose. Asquash. ¡Uh! El residuo ha sido muy potente. Eliminado. Nivel 20. Quiero aprender Pantalla Humo. No. Pantalla Humo no me interesa. Un Magdi. No. Quiero seguir con este Pokémon. No tengo ninguno de tipo agua. Vamos a utilizar un Garra Metal. No es muy efectivo. Polución. Me está envenenando. Garra Metal. Otro Garra Metal. Un último Barra Metal. Y ya está. Magmi debilitado. Que me saca un Electride. Un Srooming. Bueno. Vamos a Srooming. Lo primero de todo va a ser. Drenadoras. Estoy paralizado. No me deja hacer el ataque. Venga. Vamos. Vamos. Ahí está. Drenadoras. Muy bien. Vamos a utilizar ahora Mega Gotar. Sigo paralizado. Pero las Drenadoras hacen su opción. Muy bien. Ese Mega Gotar está funcionando muy bien. Y Electride ya está debilitado. Srooming no me acuerdo en qué nivel evolucionaba. Porque el Srooming realmente lo ha cogido por su opción. Algún día sería un gran profesor Pokémon tan afamado como en los mismísimos Oath fue él. Vale. Pero hasta entonces te quedas aquí. Bueno. Vamos a ver qué encontramos aquí. Encuentro hierro. Correcto. Hierro. Otro combate tipo planta. Un Belspro. 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 Bueno. Charmeleon. Vamos a utilizar fuego. Muy bien. Lo hemos quemado además. Oh no. Me ha dormido. Bueno. Vamos a seguir con Charmeleon para que se despierte. Puesto que el Belspro está quemado. Vamos a ver si nuestro Charmeleon se despierta. Somnífero. Autodobliza otra vez. Belspro está quemado. Sigo dormido. Pues entonces este Belspro con la quemadura. se va a quedar debilitando. Y Belspro eliminado. Bueno. Voy a tener que ir a curar. Porque si no. Mmm. Electra ahí. Pues este tipo eléctrico. No tengo ningún tipo eléctrico. Todavía me equivo. No sé si atraparlo. Vamos a ver cómo se desarrolla el combate. E iremos decidiendo. Le vamos a utilizar. Las Trenadoras no. Vamos a utilizar. Uh. Aullido. Un Megagotar. Otro Megagotar. Vamos a ir un poco más rápido. Otro Megagotar. Muy bien. Otro Megagotar. Último Megagotar. Creo que lo aguanta. Vamos a intentar atraparlo. Vamos a intentar atraparlo. Utilizamos una Poké Ball. Le queda poca energía. Por lo tanto. Yo creo que es suficiente. Y vamos a ver. Uno. Oh. Se ha escapado. Vamos a utilizar otra Poké Ball. Vamos, Electrae. Venta mi equipo. Venta mi equipo. Uno. Dos. Tres. Y el Electrae es nuestro. Muy bien. ¿Quieres poner un nombre? Por ahora no. Bueno, voy a hacer una pausa y voy a ir a curar y ahora nos vemos otra vez aquí. Bueno chicos, he llegado al centro Pokémon a curar y iba a dejar los Pokémon que nos habían aparecido. Y entonces pues me he encontrado con esto. Bastante curioso. Vamos a ver Pokémon. Y es que me han aparecido Pokémon por arte de magia. Tengo todo epic. Decía. Electrae que es el que hemos, lo único que hemos atrapado nosotros. Pero todos estos Pokémon han aparecido de la nada. E incluso. Viendo las demás cajas. Me he dado cuenta. Que tenemos un huevo Pokémon y todo. Increíble. Bueno, voy a curar y volveremos a aparecer otra vez en el sitio donde lo habíamos dejado antes. Bueno, pues ya nos encontramos aquí. En el centro Pokémon nos hemos curado. Hemos encontrado esos Pokémon nuevos que supuestamente han aparecido solos. No hemos atrapado ni nada. Y bueno, yo he dejado los que no había atrapado yo. Así que mi equipo, pues, está así. Se compone de estos Pokémon nada más. Los que no han aparecido, pues, los he dejado en el PC en una caja que he puesto aparecido. Y aparecidos, porque no cabía nada más. Y ya está. Y bueno, pues vamos a continuar. Me he dado cuenta cuando subí aquí. Ahí hay un objeto. Que no se puede atrapar, a coger desde esta zona. Así que voy a bajar para intentar atraparlo. Vamos a ver. Un Dull Pain. Vamos a ver qué le vamos a hacer a este Dull Pain. Vamos a utilizar un Asquash. ¡Ah, no me envenenes! Charmeleon envenenado. No, no quiero meter nimidías. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a utilizar a Srumi. Me utiliza residuos. Es super efectivo contra nosotros. nosotros vamos a utilizar drenadoras un megagotar voy a utilizar residuos nos han envenenado, como me pueden venenar el rumi si también hace veneno un megagotar utilizamos tezo otro megagotar vamos, un último megagotar y las drenadoras deberían eliminarlo bueno, no quiero perder ningún pokémon así que vamos a utilizarlos perdón la bolsa es lo que quiero coger y tenía dos antídotos que nos vamos a utilizar ahora se lo vamos a lanzar Emilio muy bien y el último antídoto que nos quedaba se lo vamos a dar a el rumi correcto bueno, vamos a continuar para coger ese objeto siguiente ataque muy bien otro minum bueno, pues minum nos puede venir bien para poder recuperar la energía de nuestro rumi vamos a ver vamos a ver que ataque nos hace minum oh, nos ha paralizado bueno vamos a ver nosotros utilizamos treinadoras uuuh ha sido un crítico por dios un crítico y encima estoy paralizado creo que hay rumi ah, bueno ha utilizado el rumido menos mal que ha utilizado el rumido vamos a utilizar drenadoras no he fallado drenadoras venga drenadoras vamos utiliza drenadoras venga ah, estoy paralizado que mal que mal que mal que mal que mal venga drenadoras uuuh ha eliminado es que he tenido muy mala suerte bueno vamos a utilizar el try vamos a utilizar un ataque rápido no le quita mucho vamos a ir rápido vamos a ir rápido estoy paralizado también he paralizado a él esto va a ser eléctrico contra eléctrico ah, los dos paralizados y no podemos atacar venga vamos venga vamos venga el esteril rojo ya venga un último ataque un último ataque bien lo hemos conseguido vamos a ver que nos sale hay un entrenador con el que vamos a tener que luchar y tengo mis pokémon bastante débiles así que no vamos a luchar contra Sanred prefiero luchar contra este entrenador ¿te gustaría volar? vamos a ver quiénes tiene un Tylor nivel 15 Charmeleon vamos a utilizar un arañazo un crítico madre mía ¿cómo está Charmeleon hoy? nivel 21 ya ¿qué me sacas? ¿pilleoto? no voy a seguir a ver si me pille y evoluciona también pronto un arañazo me baja la precisión un arañazo me baja la precisión venga un último arañazo un último arañazo muy bien uy como me ha quedado me ha quedado con 6 PS ¿me dices algo? la verdad es que envidia a los pokémon voladores y me encantaría poder volar vale vamos a coger danza lluvia no está mal pero no tengo ningún pokémon de tipo agua bueno pues lo vamos a dejar hoy ya por aquí y mañana seguiremos subiendo para ver qué le pasa a esos generadores así que nada más espero que me dejéis un like si os ha gustado y que os suscribáis a mi canal hasta luego